¿Le lleve una serenata bélica a mi hija y así reaccionó? Ni se imagina el sorpresón que le tengo Así la quería ver con esa cara de sorprendida Estaba que no se la creía Pumpa, ¿qué le parece a esa morra? La que anda bailando sola Me gozaba a mí Le dije Voy a contista en tu familia Pero no a mí me va a ser Y ahí me disculpa pero la neta nunca había cantado esta rola Y ya saben Portándome como un caballero con la princesa No soy un bato que tiene barro Pero abando en mi corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía se le creyó Que al pensar que yo Su cuerpo Juro que Dios te hará tan perfecto Su cinturita como modelo Sus ojos Es que al principio me enamoran A la gente le gusta Déjame me gustar Pero Valentina Que su padre sueño se oiga Ya chao Más de una hermosin No es de una hermosa No es de una hermosa Tiene la chica Tiene la chica Y ahora Y ahora No no es de una hermosa Tiene la chica No, no, no.